Que viene la jefa, miren como estoy temblando No se de quien serán jefas, si nadie les hace caso Y las que dicen ser reinas Son de un pueblo abandonado Si fue el señor de los cielos, el que me puso en el puesto No me quitaran del medio, eso yo si se lo apuesto No me quitaran del mundo No me quitaran del medio, eso yo si se lo apuesto